Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 25 de febrero. De la luna A. En Egipto, el triunfo de los santos mártires Victorino, Víctor, Nicéforo, Claudiano, Dioscoro, Serapión y Papías, en tiempo del emperador numeriano. Los dos primeros, sufridos constantemente por la confesión de la fe exquisitos géneros de tormentos, fueron degollados. Nicéforo, después de superar las parrillas encendidas y la hoguera, fue cortado en menudos pedazos. Claudiano y Dioscoro fueron quemados, Serapión y Papías, pasados a cuchillo. En África, los santos mártires Donato, Justo, Elena y sus compañeros. En Constantinopla, Santaracio Obispo, insigne en doctrina y piedad, a quien el Papa Adriano primero escribió una carta en defensa de las sagradas imágenes. En Ascienzo de Capadocia, San Cesario, que fue hijo de Santa Nona y hermano de los santos Gregorio el Teólogo y Gorgonia, y de quien el mismo Gregorio atestigua que le vio entre los coros de los santos. En el monasterio de Heindenheim, diócesis de Eichstatt. En Alemania, Santa Hualburga Virgen, que fue hija de San Ricardo, rey de los ingleses, y hermana de San Villebaldo, obispo de Eichstatt. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.